hasta ahorita. Bueno, pues para hoy tenemos un tema obligadísimo. Pero lo vamos a enmarcar dentro de nuestro concepto principal, dentro de lo que en internet se llama Trend Topic, que es el tema de cómo ser una mejor persona, cómo ser la mejor versión de mí mismo. Para lo cual quiero recordar, para empezar, de manera introductoria, quiero empezar lo que es un ser humano. Es una unidad. Eco, bio, psico, social, trascendental o espiritual. Es una unidad. Por lo cual no podemos separar ninguno de los cinco aspectos respecto de los otros cuatro. Y tampoco podemos dejar de pensar que cuando un solo aspecto, cualquiera de los cinco, es afectado, instantáneamente, al ser nosotros una unidad, los otros cuatro aspectos también sufren. aunque no de manera demasiado obvia y a veces no de manera demasiado rápida. Pero a veces sí. A veces la afectación mortífera es instantánea y afecta a toda la persona. porque somos una unidad ecobiópsico-social trascendental. Explico por qué puse para empezar esta hermosísima imagen de la casa de ustedes con la entrada principal. para contarles una brevísima historia. Cuando yo llegué hace veintidós años a esta casa, todo lo que ustedes ven ahorita verde, no había absolutamente nada. era un terreno arenoso, un terreno feo. Lo bonito era la casa, pero el terreno colindante con la casa de ustedes era un lugar áspero, inhóspito, con tal vez una que otra hierba de esas silvestres, que por cierto llena de espinas, horrible, y hasta venenosa. Y entonces mi esposa y yo decidimos utilizar la primera parte de la unidad que somos, la inteligencia ecológica. El resultado, veintidós años después, es lo que ustedes ven. Varias araucarias enormes. A la izquierda vemos una de diez metros de altura, a la derecha tenemos una de quince metros de altura, ya no se ve la cúspide. En el fondo hay otra todavía más alta, que crecieron en estos, en este par de décadas que hemos estado aquí. Vemos plantas verdes perenes, vemos una bugambilia por ahí. Hay varias que está tapando la araucaria de la izquierda, y en el fondo vemos una montaña con un talud de aproximadamente 90 metros de alto, que nos favorece mucho porque el agua de la lluvia cae hacia el jardín y lo riega cuando llueve con más agua de la que podría ser llenada. Mi esposa fue la que escogió la casa porque ella ecológicamente es más inteligente que yo. Lo que quiero resaltar es que la belleza, la inteligencia ecológica produce belleza vegetal, produce salud, produce atracción física, visual, produce un lugar muy atractivo para vivir. Ahí en medio del jardín se puede apreciar una cabañita blanca. Se ven las dos patitas donde hoy mi esposa y yo comimos porque el calor a las seis de la tarde disminuye y se vuelve un clima verdaderamente exquisito para convivir, para platicar, para tomar una copita de vino, comer, pero sobre todo intimar y pasar un par de horas verdaderamente en el cielo. Pero este es uno de los cinco aspectos del ser humano. La inteligencia ecológica, el cuidado por el entorno que produce lo que ustedes están viendo. Bien, pero después de la inteligencia ecológica, vamos a tener lo que es la inteligencia biológica, que se va a ocupar de la salud, se va a ocupar de una buena alimentación, de hacer ejercicio, algún deporte, caminar, respirar atmósfera limpia, desarrollar la cultura del esfuerzo, evitar los vicios, las drogas, el cigarro, el alcohol, en exceso desde luego, porque el alcohol moderadamente, sobre todo en la forma de vino generoso, es extraordinariamente saludable y medicinal incluso. Ese es el aspecto biológico. Luego tenemos el aspecto psicológico, que está formado por las tres facultades primordiales del hombre, la inteligencia, la voluntad y la memoria. Entonces, cuando ejercitamos nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra memoria, estamos pareciéndonos a Dios, porque lo que más nos asemeja a Dios, es justamente el ser inteligentes, el tener libre albedrío en una identidad que nos permite recordar quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo, tener plena conciencia de a dónde vamos a ir a dar, si vivimos de manera coherente, con nuestros valores, nuestras creencias, nuestras virtudes y sobre todo nuestra religión. Eso es lo que vamos a considerar entonces, la inteligencia psicológica, ya llevamos entonces eco, bio, psico, pero aquí sigue la que de hoy nos vamos a ocupar, la inteligencia social. ¿Qué es la inteligencia social? Bueno, pues la inteligencia social es la que permite a la humanidad pasar de la chusma, de la horda, a formar comunidades, organizadas en un pueblito, en una ranchería, en una ciudad, en una nación, en un continente, o en el globo terráneo. Ahí voy a seguir. Entonces, a ver, tengo que silenciar al grupo, perdón. ¿Qué es la inteligencia social? Así que la inteligencia social nos hace capaces, pues, repito el concepto, de pasar de la horda y la chusma a la civilización. Y al pasar de la chusma y la horda a la civilización, a la polis, que es ciudad, polis en griego es ciudad, surge la política. Y la política reclama por su propia naturaleza organizativa, reclama una cabeza, un comandante, un líder, un gobernante, un rey, un emperador, un presidente, un primer ministro, un tirano. Reclama una cabeza, un líder. Sin esta capacidad de la humanidad de reconocer en alguien liderazgo, ¿qué sucedería? Atención. Volveríamos a ser una horda y volveríamos a ser una chusma y la humanidad estaría en peligro de extinción. Porque las hordas y las chusmas existieron durante millones de años. Y es cuando la humanidad descubre la posibilidad de asentarse en un poblado permanente cuando surge la civilización, cuando surge la polis y cuando surge la política. y todo esto va enderezado a ese tipo de personas que desgraciadamente hoy abundan y que son un peligro para nuestra civilización. Y me refiero a los que dicen ¡Ay, no, no, no! Me hables de política. ¡Ay, no, no, no! Hablar de política es como hablar de cerdos. Todos son puercos y cochinos. No, no, no me metas en política porque no me gusta discutir de esos temas que ni entiendo. A ver, que hagan la prueba que hagan la prueba de esas personas de no comer. Que hagan la prueba de no respirar. Que hagan la prueba de no utilizar su memoria ni su inteligencia ni su voluntad. Que hagan la prueba de vivir como animalitos. ¡Qué triste, qué dramático y qué suicida sería vivir de ese modo! Pues peor es aún vivir alejado o contrario a la política. esta es una exhortación queridos amigos para que sin excepción captemos que participar en la política como lo dice San Juan Pablo en una de sus cartas más formidables es un pecado mortal no participar en la política. Es un pecado de omisión que solamente puede ser perdonado cuando se toma la decisión de participar. ¿Y qué se requiere como mínima participación? ¡Que voten! ¡Que salgamos a votar de manera masiva el 2 de junio! Y si salimos el 62% del padrón electoral el resultado va a ser infalible la salvación de México pero desgraciadamente las personas abstencionistas las personas que no quieren participar en política son más que las que sí queremos participar. Bueno entonces esas personas que no quieren participar en política son chusma son horda estorban e impiden tener un gobierno que salve la patria impiden tener un gobierno que vea por el bien común impiden tener un gobierno que verdaderamente sea humanista no en el sentido en el que lo plantea la izquierda sino en el sentido en el que lo plantea el centro y la derecha un partido una visión de la política en la que realmente se contemple al ser humano como esa unidad eco bio psicosocial y ahora viene el último aspecto el aspecto trascendental aquí hay dos tipos de trascendencia a las que me quiero referir tenemos primero la trascendencia histórica que es dejar una huella en nuestra comunidad dejar una huella como se dice románticamente ten un hijo siembra un árbol escribe un libro dejas huella escribe un libro siembra un árbol ten un hijo es una manera de trascender históricamente pero en realidad cuando hablamos de la trascendencia humana no nos vamos a referir a esas tres cosas que comprenden la trascendencia histórica nos vamos a referir a aquello que hace que el ser humano trascienda y vaya más allá de su muerte y viva en una eternidad feliz al lado de Dios siendo elevado al orden sobrenatural de tal manera que conocerá el universo como Dios lo conoce y poseerá la creación como Dios la posee y amará y conocerá a Dios a la altura en que se ama y se conoce Dios a él mismo eso significa elevación al orden sobrenatural y esto significa trascendental o trascendencia pero oh sorpresa no podrás trascender ni histórica ni espiritualmente si no participas en política porque el pecado de omisión política es imperdonable a menos que te arrepientas a tiempo y tengas una participación activa en la cual tu voto que es por ahora el único muy pobre muy limitado muy díscolo recurso que nos dejaron los sionistas que hicieron la revolución francesa a fines del siglo 18 para darnos una probadita de lo que sería la verdadera democracia como lo fue en Grecia en donde los votos no eran contados en Grecia mis queridos amigos los votos eran pesados es decir se sopesaban los votos de las personas más cultas más virtuosas más creativas más inteligentes más generosas más entregadas a la comunidad ellos eran los que asumían el poder por aclamación del senado o por aclamación de los ciudadanos libres que podían influir en la opinión de los senadores por lo tanto los votos en la verdadera Grecia democrática que nunca volvió a existir no eran contados sino eran pesados lo que nos queda a nosotros es muy limitado contar los votos y por qué digo yo que es muy limitado por una sola y única razón habiendo muchas solo diré una porque el voto de una persona ilustrada de una persona consciente libre y conocedora de por quién vota y por qué vota por ella y para qué vota vale lo mismo que el de la analfabeta que el del shairo que el de la persona a la que se le dio una dádiva que la que el voto de la persona a la cual se le tomó una foto en la boleta que marcó con las siglas del partido morena so pena de ser su familia asesinada con so pena de ser expulsado de su trabajo o so pena de ser expoliado totalmente de todos sus recursos eso es lo que hoy está operando morena miles y miles de casillas no sé cuántas pero muchos miles de casillas el día el día 2 de junio van a estar tomados por guatemaltecos salvadoreños centroamericanos jamaiquinos africanos armados que van a obligar a la población a votar por morena por claudia shibam y todos los gobernadores de morena so penas gravísimas nunca en la historia de méxico había habido tantos asesinatos de políticos contendientes por un puesto de elección popular van más de 240 asesinados en lo que va del sexenio de aspirantes a un puesto político y en los últimos meses de enero a la fecha más de 100 personas han declinado continuar en la lucha política por temor a ser asesinados ellos o sus familias o ambos por eso decimos que hoy méxico es una narco democracia y por eso con toda la razón del mundo xochitl galvez le dice a la candidata de las mentiras narco candidata y por eso al presidente al bulto de palacio que de manera infausta e indigna porta la banda presidencial le llama el narco presidente tal como 300 mil almas se lo gritaron ayer domingo atascando las principales avenidas del centro de la ciudad de méxico y dejando sin un centímetro cuadrado para ser llenado en la plancha del zócalo los maestros que estaban allí ya sentados desde un par de días antes habían prometido que iban a permitir la llegada de los de la marea rosa pero a la mera hora se echaron para atrás como buenos esbirros del peje y en vez de permitir el acceso de los manifestantes de la marea rosa intentaron impedírselos con machetes garrotes y palos por fortuna el número abrumador de los marchantes de la marea rosa aplastó barrió con los esbirros del peje y tomaron la plancha del zócalo si hubo heridos por ambas partes por fortuna no hubo muertos pero hubo gente muy lastimada pero lo que hoy me tiene muy contento y muy orgulloso de los participantes de esta formidable marcha que ha sido la más numerosa en la historia de Latinoamérica es el hecho de que hayan vencido todos los obstáculos que puso Martí Batres el esbirro del peje para que los manifestantes no llegaran al zócalo cerró vialidades llenó de policías con patrullas llenó de vallas impidió el paso de los manifestantes pero no hubo barrera suficiente para impedir el paso de ellos se impusieron y tomaron el zócalo por la fuerza por el número por la aplastante multitud que superó cualquier expectativa del bulto de palacio que debe estarse zurrando de lo que escuchó a lo largo de un par de horas o más que duró la manifestación bravo por ellos México vive todavía está vivo México lo más interesante es que no hubo solamente clases medias sino de todas las clases sociales yo vi declaraciones de viejitas prietitas zapotecas de Oaxaca hablando buen español hasta eso diciendo por qué estaban ahí que estaban hartas de la tiranía y que habían hecho el viaje desde Oaxaca desde Chiapas para venir a apoyar a la marea rosa gente de donde palpita el pueblo con sus sombreros de indígenas con sus ropas de indígenas centenares por no decir miles de ellas estuvieron ayer en la plancha y junto a ellas encontramos personas con la marca Hermes o Louboutin con su vestido a la última moda sus sombreros finísimos sus bolsas de superlujo cargadas de carretas de crédito y de dólares también ellas estaban ahí hombres y mujeres más mujeres que hombres en general y sobre todo más jóvenes que adultos y ancianos hubo cuando menos un 60% de jóvenes de ambos sexos cosa que también me llena de esperanza y de orgullo todavía tenemos esperanza de que el 2 de junio logremos salvar a México del comunismo otro comentario que quiero hacer muy importante es que desde ayer en la noche comenzaron las los debates o de los pos debates o sea los locutores los loro locutores de Televisa es Leo Zuckerman y otros por ahí de su calaña la esta una chica se me escapa ahorita su su nombre mi memoria no está funcionando muy bien en estos momentos porque tuve una desvelada terrible por la ansiedad por el júbilo por la rabia que me dio escuchar a los participantes de las de los pos debates que se le tiraron a la yugular a Claudia Sheinbaum perdón a Xochitl Galvez y ensalzaron como diosa a la búlgara esta anti mexicana atea hija de ateos hija de una señora búlgara que nació en Bulgaria no en México hoy estuve escuchando un audio que se me perdió en más que se me perdió lo borraron después de que lo escuché ya no lo pude encontrar donde narran la verdadera historia de los progenitores por el lado paterno y por el lado materno desde los abuelos de la Claudia Sheinbaum no merece ser candidata ni siquiera de una ranchería mucho menos de un estado y muchísimo menos de la república mexicana porque ni es mexicana ni es católica ni tiene sangre mexicana y es una extranjera de padres extranjeros de madre extranjera y papá nacido en Guadalajara pero de familia judía todo esto lo negaron y exaltaron como diosa a la Sheinbaum y pisotearon a Xochitl Galvez los loro locutores oficiales de Televisa sin embargo hoy que empecé a ver otros post debates me encontré con verdaderas joyas Carlos Loredemola Broso el payaso Roger Bartra y lo más sensacional que ocurrió hoy se los platico para que lo disfruten un grupo de 240 intelectuales casi todos de la UNAM casi todos de pensamiento de izquierda casi todos liberales o neoliberales pocos católicos pero personas de mucho nivel cultural políglotas muchos de ellos casi todos maestros o doctores universitarios que habían sido fieles a Claudia Sheinbaum hasta el domingo por la noche cuando terminó el debate 20 minutos antes de las 10 y hoy decidieron en masa pasarse todos a darle su voto a Xochitl Galvez que milagro ocurrió formidable no lo sé no sé qué los movió pero Roger Bartra el líder de ellos dijo nos decepcionó la candidata oficial por dos razones porque se dedicó a mentir y porque se dedicó a atacar sin fundamento a una persona demócrata y se nos viene encima la tiranía la tiranía tipo Cuba tipo Venezuela tipo Nicaragua si permitimos que Claudia tome el poder y se cambiaron todos de vano sin excepción los 240 intelectuales universitarios que habían sido apoyadores de la de la hasta ayer en la noche así que la toma del zócalo por los manifestantes contra viento y marea los discursos de Guadalupe Naranjo de Santiago Tahuada de Claudia de Xochitl Galvez y el cambio de postura de los intelectuales mexicanos que se pasan a la derecha son verdaderamente tres acontecimientos que tenemos que celebrar y por fortuna los post debates que apoyan a Xochitl Galvez son más numerosos y de mayor calidad intelectual y moral que los que siguen por ahí como los de Televisa apoyando lo inapoyable justificando lo injustificable el proyecto de comunización de la nación mexicana el proyecto de estatización de la propiedad privada para que a partir de cuando se instale este gobierno luciferino que parece que se va a instalar Dios quiera que no en vez de tener propiedad sobre tu casa sobre tu changarro sobre tus cosas personales vas a tener únicamente concesiones pero no escrituras a tu nombre ni títulos de propiedad a tu nombre todo será del estado incluyendo a tus hijos la peor mentira de la Sheinbaum fue decir que eso no era verdad y como sabemos que es verdad porque ella y otros miles de personas escribieron la nueva constitución mexicana que por cierto si alguien no la tiene solicítemela por favor para enviarla por enésima ocasión la he estado enviando mucho y también voy a enviar otro libro que se llama el proceso de radicalización de la izquierda para hacer de México una dictadura comunista al estilo de Venezuela firmado por Claudia Sheinbaum rabiosamente comunista descaradamente comunista por eso Xochitl no dejó de llamarla la candidata de las mentiras y por eso bien entrenada por sus maestros sionistas y comunistas la Sheinbaum se dedicó a sonreír a mostrar la mazorca como una especie de monito como una especie de robot porque nada espontánea toda tiesa y además vestida como todas las caricaturas visten a sus personajes malévolos no sé si se fijaron todos los personajes malévolos de todas las historietas salen siempre de color morado pues ese fue el color que escogió la Sheinbaum el color morado que en términos de simbología de los colores es el color favorito de las tiranías el color favorito de los malos de todos los cuentos que se hayan escrito desde que existe literatura de cuentos bien estos son mis comentarios sobre el post debate y a continuación espero sus preguntas sus comentarios sus participaciones para seguir eh buscando convertirnos entonces en la mejor versión de nosotros mismos evitando volver a ser chusma evitando volver a ser horda ejerciendo nuestra obligación moral bajo pecado mortal de votar por el mal menor o como dice sabiamente San Juan Pablo segundo y hasta el Papa Francisco tenemos la obligación de votar por el bien factible por el bien que se puede hacer y el único bien que se puede hacer a pesar de las limitaciones ideológicas de Xochitl es votar por ella porque es lo que se llama en teología el bien posible el mal menor es una mala expresión la expresión correcta es no, no voy a votar por el mal voy a votar por el bien posible y votar por el bien posible es nuestra obligación ineludible votar por el bien posible no es algo que podamos evitar y el bien posible hoy se llama Xochitl Galvez y repito el concepto ella no tiene un catolicismo plenamente coherente ella no es plenamente coherente con su visita al papa ella no es plenamente coherente con lo que dice que es su defensa de la vida porque sabemos que cuando era diputada o senadora o algo así apoyó el proceso de despenalización del aborto sabemos que en su juventud fue torosquista ya no lo es sabemos entonces que no es santa juana de arco ni un dechado de virtudes pero pío doce juan veintitrés paulo sexto san juan pablo segundo francisco primero sostienen que cuando un católico no ejerce su obligación a votar por el bien posible peca gravemente porque está renunciando a una de sus características principales que es el ser una entidad social y al no votar como una entidad social por el bien posible se traiciona a sí mismo traiciona a su familia a sus hijos a sus nietos traiciona a la patria y lo dice san juan pablo segundo de una manera contundente traiciona a la iglesia y traiciona a cristo y en cierta forma lo vuelve a crucificar no nos queda otra salida o votamos por la candidata de la coalición PRI PAN PRD o nos carga el payaso si bien mi predicción lamentable predicción de la cual espero estar rotundamente equivocado es que López Obrador no va a entregar el poder aunque Xochitl gane por muchos puntos y menos si gana por pocos puntos menos si gana como ganó Calderón por 52 mil votos entre millones él se las va a ingeniar para evitar entregar la banda presidencial a quien puede salvar a México como empresaria como persona partidaria de la vida de la libertad de la familia que se confiesa creyente aun con todo y sus incongruencias y sus limitaciones y que está dispuesta a manejar al país como una gran empresa que lo es para que podamos vivir sin miedo como dice ella para que podamos salir a la calle sin temor a ser secuestrados violados asesinados fue verdaderamente patético el final de la sobremesa del posdebate de anoche en donde todos los participantes de esta mesa invitaron tanto al director o presidente del partido Morena que negó toda la barbaridad que pesa sobre él está indiciado por el gobierno de los estados unidos como el rey del huachicol y muy pronto lo van a meter a la cárcel los norteamericanos por lo pronto no tiene visa se la quitaron y no puede cruzar la frontera pero la DEA es capaz de mandar un piquete de agentes de la DEA pepenarlo y llevárselo a los estados unidos si es que el gobierno no lo entrega aquí pero eso sí si gana Xochitl seguro lo entregará si logra recibir la banda presidencial seguro que el presidente de Morena irá con sus huesos a la misma cárcel donde está Genaro García Luna pero volviendo a lo que se les estaba diciendo lo más patético de todo fue que en este sobre de posdebate alguien dijo sí pero es que los muertos ya son ciento noventa mil y en el periodo de Calderón sólo hubo ciento diez mil y entonces los defensores de la Chiva dijeron ah pero vamos a la baja y entonces Guadalupe a Costa Naranjo muerto de la risa les dijo eso quiere decir que el presidente lo que nos quiere hacer creer es que ciento diez mil es una cifra mayor a ciento noventa mil díganme ustedes señores dirigentes del debate que es mayor ciento diez mil o ciento noventa mil y tuvieron que callarse porque obviamente la respuesta pues saltaba a la vista y terminó con una gran carcajada irónica de Guadalupe a Costa Naranjo y pude dormir a pata suelta porque fue un jaque mate sensacional el que les dio el representante de Xochitl Galvez el manejador de Xochitl Galvez a toda la mesa de análisis que no son más que unos traidores a la patria y unos como dicen los argentinos comen merda que están siendo alimentados por el dinero robado por la caquistocracia el gobierno de los peores la oclocracia el gobierno de la chusma que se apoderó de nuestra querida y amada patria mexicana bien pues a continuación ahora sí pregunten opinen participen disientan aprueben aporte los espero quien quiere comenzar adelante yo doctor no puedo levantar la mano mire doctor este todos aquellas personas que no quieren votar se vuelven cómplices de la tiranía que nos espera y después van a estar de chillones porque ni votan ni participan y están decisiones después con lo que pasa pero si se quejan y critican y todo pero no participan entonces gracias a ellos estamos como estamos por no parte y entonces se dice no podemos permitir que el mal prospere y la injusticia triunfa claro por eso es pecado participar sí sí así es y uno mira uno yo ya les dije a varias personas verdad pero todavía están con la duda pero qué es lo que caramba no entiendo a ver qué dudan sí dicen que están que no están cegados porque como no sé ya les mandé los vídeos y les digo que ahí ya le aclaro de todo pues aún así tienen sus propias opiniones están cegados a la verdad están cegados doctor entonces yo les digo y qué va a pasar cuando ustedes se equivoquen en ese momento qué va a pasar a ver se quedan callados y si da coraje doctor si da coraje porque digo las evidencias son notables de lo que está pasando lo que estamos viviendo pero no quieren ver mira el vídeo esta presentación la grabé en cuatro vídeos cortos de diez minutos cada uno en mi celular y mañana voy a subir los cuatro segmentos para que de segmento en segmento estas personas que además deben ser intelectualmente muy flojas se los pases de aquí al día treinta y uno mira entiende lo que es el bien posible no es el bien óptimo no es el bien mayor pero es el bien posible si se lo que les digo como es el caso de una persona y esta es una historia real es un alpinista que queda atrapado entre dos rocas gigantescas de miles de toneladas y su brazo derecho queda prisionero en medio de esas dos rocas ¿qué tiene que hacer para salvar su vida? fíjate que tiene que hacer sacar su cuchillo y cortarse el brazo dejar el brazo aplastado las rocas y caer diez metros abajo casi desangrándose pero se lía a una serie de trapos ahí se amarra para que no se desangre y logra llegar vivo a un pueblo donde es atendido por los doctores y salva la vida ¿qué hizo? ¿un mal o el bien posible? el bien posible el bien posible sí pues no le quedaba de otro o vivía o se moría o se moría pues así está México o votamos por Xochitl o nos morimos como nación nunca volverá a haber ninguna manifestación como la de ayer nunca volverá a haber democracia nunca volverá a haber elección de gobernantes si de por sí ha sido todo tan mal hecho y tan chueco en los últimos 90 años esto sería verdaderamente infernal porque estas personas no tienen idea de cómo viven en Cuba en Nicaragua en Venezuela y para dónde van Chile y Bolivia y Colombia sobre todo Colombia en manos de Petro ya está casi como Venezuela gracias a la pena adhesión rabiosa a la agenda comunista del proyecto 2030 de la agenda 2030 ponles el ejemplo del alpinista que pierde el brazo y se lo tiene que cortar con su propio cuchillo imagínate el dolor de tener que hacerlo pero salva su vida sí entonces ¿qué tenemos que cortar? tenemos que cortar con nuestros paradigmas religiosos yo no voy a votar por un abortista porque amo a Cristo no seas idiota córtate el brazo me salva la vida primero primero ok doctor así lo voy a hacer ya por último ¿verdad? pongan ese o el de la persona a la cual le tienen que amputar las dos piernas para seguir vivo yo he visto accidentes en moto yo fui conductor de motocicleta por más de 60 años me tocó ver accidentes terribles sobre todo en la México Cuernavaca y me tocó saber de compañeros de amigos que perdieron las dos piernas en el accidente de motocicleta pero la amputación de las piernas les salvó la vida y ahora ellos andan en silla de ruedas pero así trabajan y así son jefes de familia y así educaran a sus hijos salieron adelante salieron adelante sí en fin así es doctor ¿quién más? gracias anímense porque esto está candente a ver voy a checar cómo anda el chat a ver si hay alguna pregunta David Gómez envíe por favor esa constitución la encuentras en el grupo de varios ¿estás en el grupo de varios? David parece que ya no me llegó me llegó la invitación ¿te llegó cuál invitación? ah para la sesión de hoy sí pero tú estabas inscrito en los cursos ya no te he visto que sigas no este no he podido este es que si no puedes quieres es que le iba a comentar algo al respecto este lo que dijo ella tenemos una grave situación hay una gran cantidad de fanáticos religiosos que no quieren votar porque son soberas y están interrumpiendo están saboteando por están en contubernio con Gilberto Luzano y que viva y que viva Cristo Rey y verás de silencia controlada anulando el voto imagínese usted y no sabemos ni cómo hacerle para pues mira tienes que apelar a su conciencia y decirles justamente todo lo que acabo de explicar en esta importantísima sesión porque están optando por la peor versión de sí mismo optar por el bien posible es en esta ocasión optar por la mejor versión de nosotros mismos es contribuir a la salvación de México son terquísimos ya les he explicado mil y mil maneras y apart y pero es mentira que se van a la teoría de los papas del bien posible sí también los he comentado pero están tercos porque dicen que quieren protestar porque no quedó su candidato déjame el favor y yo le digo ustedes no son católicos mártires porque ustedes no van a aguantar cuando los persigan o sea mentirosos pero su candidato tuvo la culpa a ver no terminó la prepa es un estudiante reprobado es un actor mediano es un buen productor de películas eso ni duda cabe zapatero a tus zapatos pero qué experiencia política tiene qué experiencia profesional tiene es un chamaco de prepa reprobada no 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 tiene nada que darle a méxico aparte de sus películas lo más este lo más preocupante es de que no se preocupa por tener contacto con su disque estructura lo deja el abandono y por medio de tweets como que como cree que va a lograr algo así o sea qué tontería o está tonto o está o está el acuerdo con Obrador claro que está de acuerdo con Obrador se fue a pasear España por su por su supuesta estructura que ni siquiera tuvo ninguna fuerza y estamos críticos en situación muy crítica yo estoy verdaderamente la panza fruncida de lo que se nos viene encima si no logramos sacudir a los fanáticos religiosos veras siguelovers si no logramos rescatar al vecino algún amigo algún pariente México va a perecer de ahí el libro de Jorge Fernández de Fernández Menéndez que dice México al borde del abismo literalmente estamos al borde del abismo Ana Luisa dice que está con Pegelopostly claro que sí bien a ver Estela luego Oliva David ya participó adelante Estela doctor una cosa muy importante es que la gente consume mucho redes sociales en nuestro país entonces el TikTok es una de las más dañinas para la mente pero aparte la gente está buscando información en TikTok y la verdad todo lo que está ahí son puras mentiras en todas las redes sociales lo mismo y la gente sabe los políticos ahorita están aprovechando muy bien por ejemplo bueno yo no sé si estoy bien o no pero mi percepción yo cuando ganó el PG yo me di cuenta que ganó gracias al Facebook y a todas esas demás porque pues sí se pintó todo el país de rojo que había ganado en todo el país pero la verdad desde muchos meses atrás este estuvieron enviando lo que fue mucha información este atacando a a los demás partidos y pues no sé o sea como que nosotros deberíamos de participar un poquito más en las redes que es donde está la gente lamentablemente de hecho yo te puedo decir mi experiencia en TikTok es muy venturosa tengo un video de medio millón de visitas con medio millón de likes sobre este tema y otros de 40 mil de 50 mil de 30 mil y sigo subiendo videos porque cada vez tengo más seguidores ya llegué casi a 10 mil en TikTok sí las redes sociales o sea la gente está ahí participaciones diciendo que están de acuerdo con mis tesis y voy a seguir dándole durísimo de hecho dividir en cuatro segmentos para poder subirnos los cuatro a TikTok porque no admite videos de más de 10 minutos de duración según ya va a permitir hasta de 30 minutos según no sé si sea si ya esté no lo creo bueno subí uno de 12 sin problemas a lo mejor ya está más abierta la cantidad de minutos pero para no errarle en cuatro hay una hay una iniciativa en Estados Unidos que ya van a prohibir el TikTok no sé si aquí lo mencionaron antes que ya sabemos que en Estados Unidos Biden quiere cerrar TikTok porque los TikTok son mortales enemigos de su pésimo gobierno el peor presidente que ha habido en Estados Unidos es Joe Biden el peor en todos sentidos chocho pues sí lento pegeliano sin cultura hazme favor el otro día se persignó y luego alabó a las mujeres que abortan después de persignarse y se nombró católico algo así como el diablo oficiando misa pues sí esa es mi opinión que este este que tratemos de ser más participativos en las redes o sea sí muy participativos sobre todo en estos últimos 15 días sí la gente está ahí metida doctor y después si ponen a Claudia tenemos que entrar a un movimiento de resistencia y volver a llenar el zócalo y todas las plazas que se llenaron ayer a reventar para decirle no te queremos lárgate votaron por ti por ti la chusma los ignorantes los comprados los maiseados esos votaron por ti no te queremos si podemos hacer una labor de resistencia probablemente logremos cambiar la historia lo hicieron los europeos se tardaron pero finalmente echaron al comunismo de Checoslovaquia Yugoslavia Bulgaria Hungría acabaron con el comunismo los pueblos no los gobiernos bien tenemos a Oliva Cardona y a Jaime Contreras adelante Oliva sí gracias bueno un comentario que quería hacer de un video que tiene Pablo y Turrieta Pablo es Pablo Muñoz ok pero él menciona que en Colombia están aprobando presentando una ley súper nefasta para los niños donde se les facilita todo para hacer el cambio de género el sexo la transexualidad es así por Petro sí entonces si esas leyes tan nefastas allá están y sabemos lo que es el comunismo a través de testimonios de personas que han pasado sobre eso entonces nuestra obligación es seguir y seguir dándole duro a las personas aún nos sigan diciendo que no y todo eso pero nosotros tenemos que seguir yo ayer escuché en una radio tengo conocidos en esa radio pero estaban hablando súper pestes de la Xochitl y entonces yo pues me pongo y y les digo pues ahí muy bajita la mano pero bien duro que les di porque tenía la constitución entonces en la radio pues yo yo ya anteriormente había hablado y siempre que hablo siempre hay mucha gente que habla bien de los comentarios que yo hago entonces como estaban yo dije mira la constitución la nueva constitución es esto quien de esta persona de tu auditorio que te escucha y que tiene la inteligencia para cumplir esto van a estar de acuerdo con esto y entonces ahí se tiró un debate tremendo y estuviera ahí pero yo creo que por todos los medios que sea posible seguir uno hablando y diciendo lo que Dios nos da a entender y gracias por su abrida de memoria para nosotros el conocimiento que nos ha dado yo estoy muy agradecida porque de esta manera pues conozco más tengo herramientas para defenderme y bueno pues muchísimas gracias profesor gracias oliva me alienta mucho tu tu agradecimiento tu reconocimiento y bueno quien más todavía teníamos por ahí otro participante este déjenme ver quién es a Jaime Contreras adelante Jaimito y qué tal doctor buenas noches mire doctor yo conocí a una persona en un curso en un curso que tomé y esta persona acaba de postear bueno ayer posteó algo en Twitter ahora X me gustaría leérselo porque creo que es muy ad hoc para la ocasión dice tengo la gran necesidad de una postura personal yo colaboré en la aspiración de Eduardo Verástegui con la ilusión de tener un candidato auténtico no se logró la candidatura y lo lamenté sin embargo no estoy de acuerdo con anular votos pidiendo el nombre de un candidato no registrado votaré buscando el bien posible sé que Xochitl Gález es abortista pero no me mueve el miedo la plataforma que registró tiene propuestas de políticas a favor de la vida y la familia además de que esta señora tiene gente buena con quienes pudiéramos tener diálogo no la votaré por miedo al comunismo la votaré porque creo que tendré posibilidades de luchar por el derecho a vivir en toda etapa de desarrollo la familia las libertades y los derechos de las mujeres que se basan en nuestro sexo de manera individual entre más de 260 firmas pero cambié de opinión buscaré el bien posible ella se llama Alejandra Yañas Rubio y solo me emociona ver que creo que ahora después de esto que ha visto la gente yo creo que tiene más posibilidades de reconsiderar su opinión respecto a Verastegui que respecto a su voto es todo doctor magnífico porque además me gusta muchísimo que haya hecho mención de manera filosófica a lo que nos puede salvar el bien posible se nota que es una chica o señora muy lista muy inteligente que debe tener capacidad de lectura porque ese concepto lo conocen muy pocas personas el bien posible que además en un momento como este se vuelve obligatorio hay que conseguirla para que se venga al grupo bien José Lule adelante Pepe doctor buenas noches buenas noches a todos me pareció muy acertado que Xochitl Galvez haya denunciado que Claudia Schiedman mandó tirar una iglesia aparte también el símbolo de la imagen de la Virgen de Guadalupe que la utilizó en la falda eso para todos los católicos pues es una ofensa muy grande entonces pienso que ahí tenemos un área de oportunidad para poder tratar de convencer a los chairos ella pues es atea es anticlerical es antidios puesto que hizo eso de mandar tirar esa iglesia y aparte de burlar burlarse de ese símbolo de la Virgen de Guadalupe entonces hoy estuve yo checando algún en la red estuve por ahí navegando y resulta que mucha gente o algunas personas han cambiado este en este caso han evitado o más bien cambiaron su voto a Xochitl Galvez al darse cuenta de que pues ella mandó tirar esa iglesia y que ha y que ha utilizado a la Virgen de Guadalupe pues de una manera irreverente entonces creo que tenemos ahí un área de oportunidad para poder convencer a los chairos y sobre todo por los que son este católicos muy bien tu comentario y yo quiero añadir que me dio mucha rabia que los cinco comentaristas de Televisa anoche criticaron en vez de aplaudir criticaron a Xochitl por su crítica a la Sheinbaum utilizando la falda de Guadalupe si doctor aparte fíjese que este yo le escribí a Xochitl Galvez y le comenté que en el tercer debate tratara de dar a conocer que tiró esa iglesia y aparte yo soy fiel testigo porque cuando Sheinbaum cuando Sheinbaum este se presentó con el obispo de la cuarta diócesis de que se encuentra acá en Perisur yo estuve ahí con el obispo entonces me di cuenta de la altanería de esta persona y ya él lo comentaba y decía bueno esta persona es anticlerical es antidios y dios nos libre de que vaya en algún momento a quedar en la presidencia entonces este si fue muy tajante el obispo con ella y le comentó que si no llevaba a la prensa no podía seguir platicando con ella puesto que su nivel de autoritarismo pues era este muy elevado no entonces a mí me dio un gusto de que Sochel Galvez haya comentado esto y creo nuevamente que hay esa área de oportunidad para ir convenciendo a este a pues a a los chairos de que cambien su su voto por Sochi bien muy bien Ana Luisa adelante oh sí hola buenas noches a todos hola Juan Busco hola Ana Luisa pues con la presión que tenemos aparte como comentan aquí todos de señores los que están a favor del Pejelo Poshli los metados chairos y aparte los verastiguanos que ya también se hicieron de otro también ya son otro equipo ahí que tenemos que estar luchando con ellos oye porque la verdad están bien aferrados yo también por más que les he dicho a las personas ay no yo voy a poner Eduardo verastigui quién sabe qué porque yo no voy a manchar mis manos le digo oye tú prefieres hacerle caso a ese mentado verastigui que a nuestro párroco y no es un párroco cualquiera el que nos está diciendo el que nos dijo en lo que a mí en lo personal me lo dijo y se lo volví a preguntar y me lo volví a confirmar o sea y aparte por convicción también y estas personas aferradas no yo no voy a manchar mis manos yo no voy a manchar ay dios mío le digo que gente tan ay no 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 mira Juan Bosco yo sé que estamos tú estás enfermito y no te quiero estar preocupando mucho yo también me enfermé de mi estómago por estar pensando en todo ay dios es algo ya estoy curtido es algo que pues que no te quiero quitar el sueño tampoco pero es que sí de verdad están las muy difíciles y yo me he puesto a pensar en lo que tú dices de que vienen estas personas de Centroamérica de El Salvador de no sé qué tantas partes claro que van a estar ahí y están ahí todas esas personas están pues se los trajo para eso ¿a poco no? y hasta les dio credencial del INE sí entonces la tenemos la tenemos bastante difícil pero pues esperemos un milagro de Dios que la gente esta mira si por lo menos estos del mentado Verástegui pusieran abrieran su cabeza parece que son gente que está no sé en dónde y ya votaran o sea ya con ellos ya fuéramos más pero pues yo veo que hay bastante gente que está a favor nada más que también utilizan muchos votos eso también para llenar la red de que mira entre los Lovers los 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 Maynes Lovers que bueno es andale changuito es un changuito y pobres tienen están dividiendo el voto de una manera verdaderamente letal porque seis por ciento aquí cuatro por ciento allá ocho por ciento allá hablando de quince por ciento que le están quitando a la oposición matemáticamente exacto sabes que me dijo una persona que el mentado ese Maynes era algo del pegelopostri también que es sobrino no sé qué no sé qué tan cierto sea negocios con los hijos del pegel grandes negocios fíjate nada más con grandes aportaciones en contratos por parte del gobierno federal estamos hablando de más de ocho mil millones de pesos de aportaciones en contratos del gobierno federal sin adjudicación sin visitación y por adjudicación directa a favor de las empresas en donde Maynes es socio de uno de sus hijos hay un que les recomiendo leer de un periodista derechísimo inteligente católico bueno que se llama Héctor de Mauleón búsquenlo y lean un artículo que se llama el triste papel de Maynes ok Héctor hace una crítica formidable de este fantoche este Ricardo adelante Richard gracias por todo Juan ya no me falta a mí lo que a mí lo que me preocupa es canales por ejemplo un mundo católico y ya esos perros en el tema entre ellos a Gisbelén y Gagliardo y la cantidad de falacias y de mentiras que dijeron a mí me bloquearon que escuchaste que más bien parece el mundo mundo ateo o no sé cómo llamarles no pero no a mí yo 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 de plano viendo cómo es que están engañando cómo están mintiendo y cómo están todo eso yo respetaba mucho ese canal pero ahorita los últimos programas la verdad es que se hemos dicho cuando empiezan a mentir de esa forma toda su supuesta catolicidad se cae y se cae feo claro entonces supiste que nos atacaron durísimo ellos ah sí sí grueso nos difamaron nos insultaron nos cerraron puertas nos quitaron programas a Mario a Jaime y a mí la Gisbelén y la Ceci Valderrama o sea lo que ellos tienen por nosotros es odio y desprecio literalmente lo hemos sufrido mucho continúa por favor ahora sí que entonces el problema es que llegaron a decir tantas mentiras en ese programa yo empecé a contar perdí la cuenta como en treinta y tantas falacias y muchas de ellas dichas por por Ceci y por un güerito que luego anda con ella ay y y se dicen católicos están mintiendo están están ignorando las las indicaciones del episcopado están ignorando al a los papas están ignorando muchas cosas de verdad es que hasta pena me dio hasta pena me dio y es y lo malo es que no es el único caso casi abundan abundan pero bueno gracias Richard Alejandro adelante no se te oye Alex enciende tu micro siempre te tengo que decir que enciendas tu micro ya 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 gracias por la paciencia este bueno definitivamente hay un un auge no de de expresión masiva en detrás de Xochitl y desde luego tiene unas puntos muy positivos que ahorita no tiene caso meterse en los negativos que también son bastantes y muy obvios ayer yo que analicé su discurso estaba muy pendiente para ver las líneas sobre todo su filiación con el mejor económico mundial pero bueno dejemos ahorita esa tierra por a un lado porque hay que concentrarse en el horror que viene si esto no sale espero tener una plática en los próximos días con este este muy famoso este como se llama el al que le mataron al hijo tan Javier él también está con la consigna de que hay que eliminar a este monstruo a un buen lugar y pero por lo demás les quiero nomás comentar a lo mejor es un poquito aparte este no se alcanza a leer es de Agustín Laje Generación Idiota ahí caben todos ellos sí muy bien la Generación Idiota yo creo que es un libro que todo el mundo haríamos mucho mucho bien en leerlo porque nos va a hacer comprender mucho el desvarío de lo que se está viviendo en el planeta lo hace con una lucidez claridad asombrosa con un apoyo académico histórico importantísimo y desde luego pues este los esa generación idiota que abarca muchos ángulos en este caso desde luego todos los traidos caerían en esa red inmediatamente nos da elementos para entender toda la fenomenología actual de consumo y de la mente y como esta generación idiota él lo usa el idiota desde luego el sentido es una gran insulto si se lo oye uno así de fuerte pero él lo usa desde luego ese sentido pero lo usa mucho en el tema académico hablando de que el idiota viene de idios de idiosincrasia algo o sea es gente que se centra en un en sí mismo sin ninguna portando todos los lazos con la historia con la cultura con todo y vivir únicamente de las emociones y son la gente más hipermanipulada del planeta ahorita entonces les recomiendo muchísimo la generación idiota de Agustín Lá bravísimo muy bien Alex bueno pues yo quiero concluir nuestra sesión de hoy que continuará Dios mediante el próximo miércoles con la misma temática buscando ser la mejor versión de nosotros mismos en este momento histórico en donde la inteligencia más importante que se nos reclama no es la ecológica no es la racional no es la biológica no es la psicológica vamos ni siquiera la espiritual es la inteligencia social que nos impide regresar a hacer una chusma manipulada y manipulable que impide la oclocracia el gobierno de los peores y la caquistocracia el gobierno de la chusma para eso es para lo que vamos a votar de manera inteligente buscando el bien posible y además quiero resaltar cómo fue la manifestación de ayer dice una amiga una amiga mía que raras son las marchas de los malvados conservadores no cierran negocios no rompen vidrios no hay acarreados no hay saqueos no hay frutzes no hay tortas no hay doscientos ni quinientos pesos al final cantan el himno nacional y lloran de emoción qué raros son así terminó la marcha así terminó la marcha de la marea rosa en el zócal quiero a manera de emocionarnos todos de tengo pantalla compartida voy a poner un video de un minuto cincuenta y un segundos para despedirnos con el himno nacional comienza díganme si se escucha bien con un gesto de dedo va por favor para despedirnos con el Gracias. Gracias. No se escucha nada, creo, ¿verdad? No, no se oye bien. No se escucha, doctor. Sí, se oyó muy borroso. ¡Chico! ¡Viva, chico! ¡Viva, chico! Eso sí se oyó bien. ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Bien. ¡Que viva Cristo! Parece que hay esperanza. Luchemos poniendo cada uno de nosotros en nuestro granito de arena, buscando ser la mejor versión de nosotros mismos en cuanto a nuestra tremenda obligación social. Para evitar la desaparición de México, como lo conocemos, convertido en una chusma, convertido en una tribu, dirigida por un grupo de tiranos. Bien, queridos amigos, nos vemos el miércoles, Dios mediante, que pasen muy buenas noches, que nuestro sentimiento principal sea de esperanza y de pedirle a la Virgen y de pedirle a Dios que nos ayude a pasar bien este al borde del abismo en el que estamos. Gracias a todos, gracias. Gracias a todos y hasta el miércoles. Muy buenas noches. ¡Chao! Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Gracias. Viva a todos. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!